Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. La orden del juez. Y el partido que ya comienza. Atlético Nacional contra Once Caldas. Pavón. ¿La aguantará? Está habilitado. Le pega desde ahí. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. La verdad, preferiría no haber visto esta jugada. Por el amor de Dios, qué tiro espantoso. No creo que sea necesario decirle que fue un remate lamentable. Correa. Rodríguez. Pérez. No puede hacer pie. Romat. Barrera. Lucha por no perderla. Romat. Cuidado que puede ter. ¡Qué impacto! Atlético Nacional salió a devorarse al rival desde el arranque. Es un comienzo muy prometedor. Lo toca así. Es falta. Es falta. ¡Gracias! ¡La tira larga! ¡Y se fue nomás! ¡Saque de meta! ¡El gol se hace desear! ¡Esto sigue! ¡Cero a cero! ¡Gómez! Jefferson Romat abre muy bien la defensa con este pase revienta el peligro y la saca violentamente cambia y la manda al centro ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡Le da de ahí! ¡Gol! 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 ¡De Atlético Nacional! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro ¡Se reanuda el encuentro! ¡Estamos! ¡1 a 0! Son los dueños del partido tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja ¡Solo un grito de gol! ¡Hemos tenido en el partido! ¡1 a 0 el marcador! ¡Rodriguez! ¡Correa! ¡Correa! ¡La distribuyen por el costado derecho! ¡Forzaron saque desde arriba! ¡Seferson! ¡Seferson! ¡Busca atacar por el lateral! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Garra en lo alto y cabecea! ¡La intención fue buena! ¡No la pudo concretar como debía! Once Caldas es vulnerable por ese sector de la cancha pero el problema fundamental está en la mitad porque no están parando a nadie esta vez se salvaron pero ojo que se les puede venir la noche ¡Se la saca de encima! Cuando mire el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad final de los primeros 45 minutos ambos equipos se retiran al vestuario irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima El equipo marcó el ritmo del partido pases precisos, buenas diagonales, desbordes un 1 a 0 justificado 1 a 0 y al descanso a ver el complemento, ¿cómo se nos viene? Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro La diferencia por ahora es de solo un gol Mete la pierna y gana la pelota Tiro libre dice el árbitro Lo intentó desde ahí pegó el palo, ¿cómo se salvaron por favor? 11 Caldas viene de perder su último partido y todas las críticas fueron para su entrenador Es lógico, siempre el primer apuntado es el técnico pudo haber tenido incidencia en el resultado sus decisiones no fueron las más acertadas pero no sé si fue para tanto Gran oportunidad Gol, 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 gol Gol Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo Ahora ganan por dos Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo Esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival El 2 a 0 empieza a llenar el camino Si mantienen este ritmo no creo que sufra mayores sobresaltos Quedó solo frente al arquero 5, 4, 3, 2, 1 Se fue muy arriba del arco Supieron aprovechar el espacio por el medio Eso lo dejó solo frente al arco rival Dejaron en claro sus intenciones con este gol desde el arranque Vamos a ver cómo responde ahora el equipo rival Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Rodríguez ¡Qué pase tan horrible! Once Caldas Va a realizar una modificación Un par de piernas frejas El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero Es bueno el avance por el sector derecho Atención, cuidado con esto Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más Le ponen el cuerpo para moverlo Correa Sefferson No puede moverse con libertad Está muy marcado A algunos jugadores hay que marcarlos así No queda otra Conlleva su riesgo lógicamente Porque te expones a cometer faltas innecesarias Centro al corazón del área Centro al corazón del área El árbitro está bien amonestado Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de más Y ese que vimos fue un típico ejemplo El árbitro está bien amonestado Intenta un pase al vacío Correa La saca fuerte hacia arriba La juega profunda Buscan entrar por afuera con ese pilotazo Quiere entrar tocando por el medio ante una defensa muy cerrada No está mal lo que hace Allí va Palo, reventó el arco Ah, no puede ser No puede ser Como la desperdiciaron Hacen lo imposible para volver a meterse en el partido Pero lamentablemente no encuentran el camino Atlético Nacional Hace otro cambio de manera consecutiva No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo La juega larga A ver si llega Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Traba, lucha y gana El balón Avanza Ahí va el disparo Amarilla por simular Qué tontería, por favor Se cayó solo nomás No hubo ningún contacto que haya podido hacerlo trastabillar No hubo ningún contacto que haya podido hacerlo Pavón Va duro abajo con esa barrida Va con todo a trabar Abajo sin falta Impecable Abre la defensa con un pase entre línea Le pegó Buen despeje Estuvo rápido y atento La defensa respira aliviada Por poquito se salvaron Qué bien se anticipó para ganar esa pelota Fue un pase muy pobre Es cierto Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque Y le pega el arco Se anticipa Y la aleja del área Por favor También estarraron Pusieron contra las cuerdas al rival Generando muchísimas situaciones claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Los hinchas están agradecidos El equipo se brindó Jugó un fútbol de alto vuelo Los hinchas se van gritando como yo ¡Pero que viva el fútbol! Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? Cuando la defensa está firme Los de arriba juegan con más confianza Manteniendo tu bar con cero Tenés medio partido asegurado Muy bien Llegamos al final Nos vamos Diego La Torre ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli Les agradecemos Por haber estado aquí En una fiesta del fútbol Tengan ustedes Muy buenas noches Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!